Hola gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos en Team and Fall, en X-W1 y nada, vamos a echar otra partida, a ver qué tal nos da, estamos en desgaste. ¡Ah! ¿Y ese de donde sale? Al cabrón Vamos a ver Vale, vale Me pillaba a dos Me tiene una puta gana No se si ha sido de mi tipo Detectado piloto enemigo Comunicando objetivo Entendido Piloto titán listo en dos minutos Joder Es la auto y muerte Buah chaval, me ha dado Muy buena Me has jodido bien Paso de tirarme, la vez que me tiro a una plaza de esas Y me mata Titán listo en 70 segundos Atención, titán en 30 segundos Atascarla Ah, es muy buena Me ha salvado la vida Ah, pero me tengo que matar a un titán, tío A ver si salgo de aquí Voy a sacar mi titán Ahí está Ahí tengo mi titán, chavales Hasta ahora ha estado igualado Pero aún queda mucha visión Dámonos las pilas y demostremosles lo que sabemos hacer A darme caña A dar caña, que había dicho ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado? Atención, se prepara un desniegue de titanes dominios En peligro, empieza a interpretar a la luz contra a la luz ¿Qué ha pasado? Ah, no sé lo que he hecho Pero no puede ser nada Ah, me he chocado contra él y me he muerto ¿Cómo es? Me ha atropellado Me ha atropellado, me ha matado No sé a qué te podrían atropellar los titanes Me he matado ¡Oh! ¡Porque malo! No me conozco nada de nada las pantallas ¡Ganamos, piloto! ¡Sigue haciéndolo así! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Me ha atropellado otra vez, chaval! ¡No me partí! ¡No puede ser, tío! ¡Tener tanta mala suerte! La batalla está demasiado riñida como para adelantarla ¡Aún hay tiempo para acabar con ello! ¡Date fuerte! ¡Joder! ¡Vamos ganando! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Joder! ¡Me engañas! ¡Titan listo! ¡Avisa cuando estés preparado! ¡Listo! ¡Esperate! ¡Listo! ¡Esperate! ¡Listos! ¡Esperate! ¡Listos! ¡Esperate! ¡Vamos allá! ¡Mira desconectada! ¡Activado modo piloto! ¡Para que no puedo pasar! A ver, ¿para dónde voy? A ver, ¿para aquí? A ver, ¿para dónde hay narices? ¡Puedo pasar! ¡Buen gracios realmente seleccionado! ¡Mira desconectada! ¡Lo 100% de fuego conservador! ¡Puedo pasar a la banca! ¡Puedo pasar al generouslyo ha nacido! ¡¿Hip! ¡Mira desconectada! ¡Mira desconectada! ¡Hip! ¡Pueden que proteger No queda mucho tiempo, pero los IMC no están lejos. Sigamos ganando y acabemos esta batalla. ¿Dónde está este? Lo estoy buscando y no le veo. Si me mata a otro no puede ser. Ya hay un tío. Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Buen trabajo, amigo. Sí, hemos vencido, pero la batalla aún no ha terminado. Intercepta a los rezagados antes de que escapen. Ok, vamos intentando. Maros, 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 me quitamos todo. Aún detecto pilotos de IMC en el área, acaba con ellos antes de que lleguen al punto de extracción. Aquí está el transporte y están justo en la zona de aterrizaje. ¡Hay pilotos enemigos! ¡Ah, me he matado por la espalda, mierda! Bueno, chavales, aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros al canal. Debajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario.